Este fue el primer animal en viajar al espacio. ¿Sabías que el chimpancé Ham fue el primer animal en viajar al espacio y regresar con vida? El 31 de enero de 1961, la NASA lanzó la misión Mercury-Raston-2 con Ham a bordo. Aunque experimentó algunos contratiempos durante el vuelo, Ham sobrevivió y se convirtió en un héroe de la exploración espacial, contribuyendo al conocimiento sobre los efectos de la ingravidez en los organismos vivos. Suscríbete y aprende una curiosidad cada día.